El mandatario de los granadinos expresó su satisfacción por la masiva participación de los líderes comunales a las convocatorias. Indica que el insumo de los líderes de base hace que el plan de desarrollo cuente con los elementos fundamentales del plan de desarrollo. Muy contento porque estamos construyendo el plan de desarrollo directamente con los comunales, con la comunidad como tal y eso es lo que engrandece este proceso. Esto es lo que hace que el proceso sea transparente, fuerte y que tenga toda la legitimidad que es lo que queremos nosotros de la mano con los comunales, de la mano con toda la comunidad que nos ha acompañado en este proceso de la construcción del plan de desarrollo municipal. Usted ya ha tenido aquí un encuentro con algunos comunales, sin embargo usted propició que este encuentro se diera específicamente con los presidentes y con los delegados de la Junta de Acción Comunal para que ellos pudieran manifestar de primera mano sus necesidades. Sí, hace ocho días habíamos tenido un encuentro donde fui invitado a una asamblea que hizo toda la asociación o la reunión que promovió la Junta de los Comunales, donde yo también los invité a que hiciéramos esta reunión precisamente con todos los secretarios de despacho, con todos los funcionarios que tienen que ver en la parte directiva del municipio para que hiciéramos ese equipo y articularamos y aunáramos fuerzas precisamente para sacar adelante Granada al municipio y construyéramos el plan de desarrollo que es lo que más nos interesa en este momento, que es nuestra hoja de ruta en los próximos cuatro años. Hoy pudimos con éxito, con gran satisfacción sacar adelante este proceso, esta reunión y creo que aquí está una muestra de la representación de todos los comunales que nos acompañan, que van a estar de la mano con nosotros en esta administración y como debe ser, nosotros como funcionarios, como empleados de la comunidad, de todo este equipo de amigos, somos los que tenemos que darle resultados a la comunidad que nos dio esa confianza el 27 de octubre, el día que se eligió alcalde y los diferentes concejales del municipio.